Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo hoy construyendo nuestras propias máquinas financieras para surfear la inflación. Miren, ya hemos hablado de varios ejemplos internacionales. Ahora bien, es necesario, antes de emprender, tener una idea, evaluarla. Y es necesario construir una energía propia, una energía creadora, humanamente progresiva, frente a cualquier circunstancia, por muy difícil que ésta sea. Es necesario tener perseverancia. Y esto es en cualquier lugar del mundo. Siempre habrá dificultades. Por eso es necesario tener perseverancia para tomar decisiones y construir caminos innovadores que conlleven a superar esas dificultades. Es necesario identificar oportunidades productivas. Siempre las hay. Es importante decir esto. Esta energía visionaria reemplazará a las creencias limitantes con la pasión de orientarnos estratégicamente. Lo cual nos va a conducir al logro aplicando la gerencia. Por eso este programa se llama Gerencia para Todos, porque es para todos. La gerencia democrática y la gerencia debe formar parte del ADN de cualquier persona para que cualquier persona tenga iniciativa empresarial. Las personas que trabajan con esta energía que estamos describiendo, que muchos nos están escuchando y están despertando esa energía. Y lo sentimos a través de nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, que por cierto, en Instagram está resumido el programa a través de infografías. Así que le invitamos a que nos siga en nuestra cuenta de Instagram, porque rápidamente con una fotografía, con una infografía, te enteras rápidamente de los temas del programa y están resumidos ahí. Fíjense, las personas que trabajan con esta energía son personas más asertivas, comienzan pequeños, con máquinas financieras pequeñas, pero pensando en grande, practicando los conceptos de la autoexigencia, los conceptos del aprendizaje, la creatividad y lo que aquí denominamos en Gerencia para Todos, la creatividad, crear y actuar. Porque si no, nada más nos quedamos en los sueños. Hay que crear y actuar. Hay que ser creativos. No solo creativos y no solo activos. Las dos cosas. Creactivos. Hay que tener determinación. Hay que planificar. Y también es necesario corregir problemas. Reconocer nuestros errores y corregir para ser mejores. Ya regresamos en Gerencia para Todos en la construcción de nuestras propias máquinas financieras. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.